Corrillos Televisión presenta Lo último en noticias Dirige Juvenal Bolívar Bienvenidos, estas son las noticias de Corrillos Hombre asesinó a su espalera dentro de un local y después se disparó La víctima fue identificada como Yulimaritza Rubio Roa de 36 años Según los reportes preliminares, el presunto asesino sería su novio Quien la habría perseguido por varias cuadras hasta atacarla a bala En el interior de un establecimiento comercial de prendas deportivas Donde la mujer intentó refugiarse Una vez le quitó la vida a la mujer, el agresor se disparó Una vez tuvimos el reporte en la policía metropolitana De inmediato nos trasladamos al lugar de los hechos Infortunadamente encontramos a esta persona sin signos vitales Y posteriormente Ciudadanos se propina un impacto de arma de fuego Ese ciudadano lo alcanzamos a trasladar con vida Quien posteriormente falleció en el Hospital Universitario de Corr Se le ofreció la casa de refugio, la cual no la aceptó Y se le entregaron todas las medidas necesarias para protegerla Pero lamentablemente en estos hechos de crimen pasional Pasan por encima cualquier tipo de ayuda Cuando la ausencia de valores, de principios, de espiritualidad Y de salud mental termina reflejándose de esta manera El Consejo Nacional Electoral abrió indagación preliminar Contra el alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán Por posibles irregularidades en la financiación de su campaña electoral La apertura de la indagación se da Luego de que el CNE recibiera una queja del señor Antonio Enrique Guzmán Torres Por el presunto ingreso de dineros irregulares Provenientes de la Superintendencia de Vigilancia El representante a la Cámara por Santander, Álvaro Rueda Le salió al paso a crítica del senador también de Santander Jonathan Ferley Pulido, JP Frente a la supuesta falta de apoyo de los dedicadores Al proyecto de rebaja de salarios de los congresistas En un video en redes sociales Rueda le recordó a JP Que incluso lo acompañó como coautor de la iniciativa Y fue más allá Le pidió al influencer senador Contarle a la opinión pública Cómo, como coordinador ponente del mentado proyecto Le dejó meter un nico Que de aprobarse se beneficiaría directamente Senador JP A mí no me va a amedrentar en las redes sociales O es que a usted se le olvida que lo acompañé como coautor En el proyecto de rebaja de los salarios de los congresistas Y que tengo toda la intención de acompañar ese proyecto En la Cámara de Representantes Pero digámosle la verdad a la gente O es que también se le olvida Que usted como ponente dejó que le metieran un mico Y que los congresistas puedan desempeñar otra actividad económica ¿Acaso usted quiere monetizar sus redes Y además seguir recibiendo el salario de congresista? Tragedia en el municipio de California Una explosión en el interior de una mina de oro Dejó un saldo de tres mineros muertos Y otros seis trasladados de urgencia Al centro de salud más cercano El primer reporte indica Que una acumulación de gases Pudo haber provocado la explosión Que desató la tragedia Explicó a los medios Un portavoz de seguridad de la región Agradecemos a todos los organismos de socorro A todas las autoridades municipales A la comunidad en general Que estuvieron atentos y presentes Para poder prestar una ayuda oportuna A este lamentable hecho Que se presenta en este municipio Es de aclarar que se está pidiendo información A la Agencia Nacional de Minería Para saber si este punto Donde se estaba ejerciendo esta actividad Estaba autorizado Estas son las noticias de Corrillos Corrillos Televisión presentó Lo último en noticias Dirige Juvenal Bolívar